¡Podéis salir, chicos! No hay moros en la costa. ¡Vamos, los juguetes más pequeños delante! Este es mi sitio, ¿lo ves? Ah, la autoridad local. Ya era hora de que llegaran. Soy Buzz Lightyear, guardián espacial. ¡No es un guardián espacial! Son de plástico. ¡No puede volar! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! Dos héroes enfrentados. Un extraño. Del exterior. ¿Quién está al mando? ¡El ángel! ¡Ya se creen! Tendrán que aprender que necesitan luchar juntos. ¿Dónde está violeta? ¿Lo habéis visto? Todo está bajo control. Para mantener el orden en un mundo que cobra vida cuando nadie les ve. Así que juega limpio. Toy Story. Esta tarde a las 3 en Disney Cinemagic.